Estamos en el sector del Consejo Escolar donde nos ubicamos los consejeros y acabamos de terminar la apertura de los sobres para la refacción o reparación del techo de la cubierta de Texas de la Escuela Primaria 3. ¿En cuanto a qué cantidad de oferentes se presentaron y si podemos dar algunos detalles de la oferta? Mirá, hicimos un planteo de un concurso de precios, así salió publicado en los medios, un concurso de precios por mano de obra por metro cuadrado, porque si bien nosotros conocemos los metros cuadrados del techo, no estaría todo teniendo el inconveniente y de acuerdo a cómo se va desarrollando la obra, vamos a ir planteando finalmente cuáles son los metros cuadrados a reparar. Sobre 913 metros cuadrados que tomamos como referencia, lo que pedíamos era una cotización por metro cuadrado, la mano de obra, y comprendía en esa cotización la membrana aluminizada para ponerla como aislante. Se invitaron a las empresas que nos parecían que podían ser virtuales contratistas, pero si bien se publicó y estaban las invitaciones, las ofertas, perdón, los pliegos fueron comprados en un número de tres y hoy solo presentaron su oferta dos de esas empresas. Les puedo comentar que una de las empresas era la empresa de Hugo Belforti con la representación del arquitecto Rubino, de Sebastián Rubino y el monto por metro cuadrado es de 1.635 pesos y la segunda oferta fue de la cooperativa La Victoria con el representante, el ingeniero Norberto Queregeta, por 1.425 pesos. Ahora hay que analizar esas ofertas y ver si cumplen con todos los requisitos solicitados por nosotros. En realidad lo que nosotros verificamos era que medianamente lo que se pedía para la presentación de propuesta está y ahora analizaremos cuál es la que nos conviene. Ustedes saben que si bien uno busca economía y busca trabajar de la mejor manera, puede haber algo que pueda por ahí no adjudicar a la oferta más económica, pero bueno, es una oferta dentro de los valores pensados, las dos ofertas, así que creemos que va a estar reñida la decisión o bien será de acuerdo al valor económico que nos convenga. Después de ese análisis, ¿cuándo sale la adjudicación y las obras cuándo comenzarían? Tenemos siete días para adjudicar y diez días para hacer el inicio de obra. Nosotros teníamos dispuesto en el pliego una sectorización, ya que la escuela está en funcionamiento a pleno, por lo tanto con ciertas medidas de seguridad se comenzaría por el sector de la planta alta, el ala que es paralela a la calle Maipú, pero en planta alta y que mira hacia el patio interno de la escuela, después se seguiría por el ala Maipú y por último el ala Tucumán. Patricia, ¿algo más para informar sobre esto? Sobre este pliego, en realidad no. Lo que queríamos dejar aclarado, si bien nosotros trabajamos mucho en conjunto, los fondos para la reparación del techo de la escuela 3, es un fondo que manda a la provincia para ser manejados de consejo escolar. Nosotros vamos a ser quienes nos vamos a encargar de la inspección y de la certificación y del pago, la certificación en conjunto con el jefe distrital de infraestructura, que es el arquitecto Bruno. Y sí, quería comentarles que también sale en breve, por fondo educativo, o sea, ya por el trabajo que se hace en conjunto con consejo escolar y municipio, la apertura de la licitación de la escuela 45, ampliación escuela 45 y secundaria 6. Se van a construir un aula doble y dos aulas con el correspondiente acceso, más un sector de depósito. Gracias. Gracias.